Y les decimos que en estos días está volviendo a cumplir sus tareas el alcalde Dani Pérez. Hablamos con él de lo que será el 2022, un año con muchas novedades, nos dijo el alcalde. Y vamos a la siguiente nota. Me estoy reintegrando ahora el 7 de febrero. Se fue corriendo por un poco de licencia que había pedido y después cuando me entero que soy COVID positivo se me corrió la licencia ahora para esta semana que estamos corriendo. Y bueno, el 7 comenzar a rodar la pelota del año. Realmente muchas tareas. Digo, febrero se nos viene interesante con todo este tema del casamiento, de los casamientos, que tenemos dos o tres casamientos para realizar. Tranquilo, son toda gente conocida y creo que podemos hacer las cosas bien. Tenemos que terminar de acondicionar el salón de AFE, que ya cuando salí de licencia el capataz había quedado pintando toda la parte de los pisos y eso, dándole un verniz y limpiándola por fuera también. Así que, bueno, eso es lo que vamos a tratar de encarar en los primeros días. No podemos dejar de lado que también se nos vino a fin de año el tema del cerramiento de la piscina y que quedaron muchas cosas pendientes y hay que darle puntapié inicial, que realmente quedó medio stand-by por las licencias de la construcción y que los arquitectos no estaban. Y bueno, se fue trancando, eso tenemos que destrabarlo ahora en febrero y abrir las licitaciones para el cerramiento. La huerta, que bueno, después de tanto ya tenemos el agua y tenemos la corriente. Habíamos quedado también en enero que Electroteña iba a venir a bajar, a cablear, para llevar la corriente hasta la bomba simisurgente. Por lo que tengo entendido no han venido. Digo, los tengo que estar llamando ahora para ver si me hacen el tirado de línea, esa está la bomba y poder ya tener agua cuando quiera y no con el generador, que bueno, cuando hicimos los riegos este año sacábamos agua de simisurgente con generador. Ese cerramiento se hizo, así que bueno, creo que este año la huerta se va a poner a punto y se va a iniciar, como mucha gente nos ha consultado el interés de participar, así que digo, ojalá que sea antes del invierno para poder hacer alguna plantación ahí. Además después en el invierno ya es difícil trabajar la tierra o reacondicionar las parcelas y eso. Así que digo, eso se nos viene en estos primeros meses. Y bueno, después todo lo que es también algo muy importante que se venía conversando de hace un tiempo, casi desde que cuando yo entré a la alcaldía, en la ciclovía hasta la escuela de artillero, ahí la 78, se va a hacer toda nueva, desde la derecha acá, o sea, pasando por frente a mi casa, hasta la escuela toda nueva. Estamos solo esperando de que la intendencia, este día, que tenga el balastro pronto. Esto se hace con materiales de balastro de la intendencia, pero lo hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ellos vienen, forman la calle, embalastran y bueno, creo que se les hace un riego de bitumen arriba. Yo aclaro esto porque seguramente me van a saltar con el tránsito pesado que se bitumeniza una peatón y no se bitumeniza tránsito pesado, que son cosas totalmente distintas. Es como el riego de bitumen que se va a hacer al costado del Club de los Abuelos para la nueva pista de sacar libreta. Este es un riego muy livianito, al cual ya también está autorizado que se haga, porque realmente no cubre, la pista de sacar libreta hoy no cubre los requisitos y ahí sí lo cubriría. Y bueno, esta gran obra de la ciclovía también después nos va a traer otras, que es adornarla con árboles, hacerle algunas pérgolas, bueno, son cosas que no se nos vienen para el futuro. ¿Va iluminada? Y bueno, pasa que también quiero tener una reunión con el frigorífico, con Mafrib, a ver si también con ellos podemos lograr alguna colaboración y llegar a eso, o a la espérgola o a la eliminación, creo que va a venir por ahí la mano, digo, los dineros del municipio son acotados y bueno, es una inversión grande y sabiendo que también debemos alumbrar a algunas partes de la ciudad, bueno, como prioridad tenemos que llegar a los barrios primero con Luz y después haremos esto, pero bueno, mucho por hacer, realmente muchas ganas, uno se desenchufa en una licencia y recarga las baterías y bueno, espero que sean alcalines y que duren y no se me agoten en poco tiempo, pero mucho por hacer, ¿no? ¿Hay algún orden de prioridad de estas obras que usted dijo? Y prioridades todas, ¿no? Menos la huerta que no tiene fecha, después la piscina sí tenemos que largarla porque se nos van los tiempos, la idea es inaugurarla en la primavera, primavera-verano, y bueno, y la ciclovía también porque cuando te dicen ellos que vienen no podés dejar la oportunidad porque se van para otro lado y queda colgado esto, o sea, también hay que moverlo desde ya para que se termine y se haga la ciclovía, y bueno, son todos los casamientos también, entonces, bueno, viene un febrero bastante cargado y... ¿Los casamientos son siempre en Afe? En Afe, sí, en algún momento se habló de alguno que se iba a hacer en algún lugar privado que habían pedido, pero finalmente lo van a hacer en Afe, así que, no, la verdad que un lugar muy lindo donde esperemos llegar de acá a la fecha a reacomodarlo todo, porque tenía varias nanitas, como se dicen, pero bueno, en sí está linda, y bueno, que sea para muchas fotos lindas de parejas que se casan y que se van a celebrar ahí, así que, bueno, es un lugar emblemático y creo que ahora este tema de los casamientos es el lugar ideal, ¿no? Usted habló del tema del tránsito pesado, ¿se va a intentar este año a ver si se puede solucionar? Eh, sí, mirá, yo es un tema que lo peleo a diario, a diario, es más, hoy cuando hablaba por el tema del bitumen ahí, me hacía la respuesta de acá, del asesor de dirección de obras, me decía que dice vos, pero te acordaste que vos trancaste eso porque ibas a vinir a bitumenizar esa parte y no está el bitumen del tránsito pesado, y bueno, sí, realmente cada paso que doy, lo doy con la mentalidad puesta en el bitumen de la dirección, la intendencia me lo prometió en los cinco años, pero no me alcanza, digo, tenemos que tenerlo lo más antes posible, digo, sabemos que en el periodo va a estar, porque ya es un compromiso de la intendencia, pero bueno, también sé que los vecinos cada verano que pasa van a sufrir y bueno, la idea, yo por eso a veces digo y le digo a ellos, bueno, déjenme, háganme en una parte, si no se hace toda, que sería lo ideal, háganme en la mitad, háganme en, yo qué sé, Huerta del Sur o háganme en Camino de Tropa y vivienda de plaza, pero aunque sea por parte, uno trata de buscarle la vuelta, pero bueno, en la carpeta está, uno lo quisiera ya, pero no sabemos bien porque no lo maneja el municipio, eso se maneja desde la intendencia, pero el municipio siempre lo ha tenido muy claro todo el consejo de que la prioridad es el asfaltado de esas calles, por eso yo voy a pedir reuniones estos días también con las distintas directores de obra y también otra cosa que se me pasa que la dirección de arquitectura tiene comprometido este año dos baños públicos, uno va a ir para la plaza Joaquín Suárez y el otro no sabemos bien, son dos baños públicos para varones y mujeres y para todo tipo de personas, digo, con problemas de capacidad también, de motricidad, pero bueno, siempre lo del Camino de Tropa y lo del Tránsito Pesado está, es lo primero que voy a plantear cuando me reúna con el director de obra, ojalá salga, pero no está en mis manos, digo. Un año muy movido se viene. Sí, va a ser todo igual, pero bueno, es lo que a mí me gusta cuando uno descansa y se enchufa estos días, a uno le dicen, pero vuelve con esa ansiedad de solucionar problemas, digo, a uno le gusta estar en esto porque me gusta solucionar problemas, obviamente que hay momentos que se cansa uno, pero bueno, mucho desafío por delante y ojalá que podamos hacer más cosas que el 2021, ¿no? Uno mira y a veces ahora tenemos que hacer la rendición de cuenta y empezás a sumar todo lo que se hizo y lo que se compró y realmente da para quedar satisfecho, pero bueno, uno quiere más y bueno, vamos a ver el 2022.